Momento de hablar de softball y de lo que ha sido el torneo nacional de clubes que se disfrutó en Paraná en su edición 22 y que tuvo a un equipo que por primera vez en su historia se ha consagrado campeón. Hablo de CEF, número 5, que venció 12 a 0 a patronato en la final. Vamos a estar hablando con Federico Leiser, jugador del CEF y que también ha festejado seguramente este domingo por la noche. Federico, primero, felicitaciones por el certamen. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que gracias. La verdad que estoy muy contento porque después de tantos intentos fallidos se nos dio la posibilidad de festejar este campeonato. Bueno, te consulto. Previo a comenzar el torneo, ¿era el gran objetivo quedarse, digamos, llegar a la final y ganarlo? ¿O para qué estaban? ¿Qué era lo que hablaban entre ustedes? No, no, no. Nosotros siempre la propuesta es ganarlo, siempre. Todo el jugador de softball lo quiere ganar y nosotros veníamos siempre con esa ilusión, con ese sueño de querer ganarlo y siempre nos faltaba algo, un poquito. Y la verdad que esta vez no nos propusimos y se nos dio. Bueno, ¿cómo fue el partido? Porque uno mira el resultado y dice, bueno, la verdad que fue bastante tranquilo. ¿Pero fue tan así como refleja el resultado? No, la verdad que el resultado se desvirtúa casi llegando al final del partido. La verdad que venía un juego cerrado para lo que es la elite de este equipo como patronato. Era un resultado que no te deja tranquilo. Entonces nos habíamos propuesto hacer una o dos carreras más y bueno, se despertaron los bates a tiempo y pudimos liquidarlo antes de que estéramos. Bueno, ¿cómo viste el rendimiento del equipo? Desde el primer partido hasta el último fue parejo, viste que fueron de menor a mayor. ¿Cómo viviste el proceso de este certamen? Y bueno, casualmente arrancamos perdiendo el torneo contra patronato. El primer juego del torneo nuestro fue contra ellos y perdimos. Fue un juego también súper cerrado. 6-5 creo, si no recuerdo mal. 5-4. Fue un juego cerrado y bueno, empezamos mal, digamos. Pero el equipo mostró personalidad y supimos ganar todo lo resto que se nos enfrentó. Bueno, ¿y ahora la vara queda alta? ¿Está donde ustedes quieren que quede? Y ahora hay que seguir. No hay que dejar, no hay que echarse para atrás. Hay que meterle más y defender el título. Ahora tenemos la semana que viene, arrancamos los play-offs finales de la liga de acá. Cosa que también aspiramos a ganar. Bueno, en cuanto a lo que ha sido el nivel del torneo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, por supuesto. Algunos equipos que no han podido participar. Pero, ¿fue igual a los años anteriores? ¿Viste algo diferente? No, no. Para mí estuvo un gran nivel. Tanto como en el picheo, como en el bateo. Se vieron lindos juegos en todos. Fue parejo para todos. Ninguno tuvo alguna ventaja. Todos veníamos con los mismos juegos jugados. Por ahí, capaz que el que más corría la ventaja era Mayú de la Pampa o Tigre de Buenos Aires, que no estaban teniendo temporada. Pero los equipos de acá vinimos jugando la liga, digamos, y llegamos con la misma cantidad de juegos al torneo. Bueno, si te preguntan, Sef, ¿por qué es el campeón? ¿Por qué es el mejor equipo del país? ¿Por qué? Porque él tiene un grupo de jugadores que se lo propuso y en algún momento él iba a llegar. Porque iba a llegar a esta institución su primer título. Y bueno, gracias a Dios podemos contarlo nosotros que llegamos a lo más alto del país. Bueno, y la última. ¿A quién se lo dedicás? ¿Con qué lo compartís? Y la verdad que voy a ser un poco egoísta, pero me lo dedico a mi novia, a mi familia, a toda la gente que nos estuvo apoyando, a la misma tribuna, a nuestra hinchada. La verdad que es para todo, para todo. Para el exjugador que estuvo en CF, para el que está ahora, el dirigente, toda la familia de CF, para ellos el torneo este. Federico, otra vez, felicitaciones a vos, a todo el equipo, por supuesto, que lo puedan disfrutar y todo el éxito. Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por difundir este hermoso deporte. Abrazo. Gracias. Pausante de noche, ya venimos.